Ok. Adelante, por favor. Mira, aquí quiero saber qué es un bípedo. ¿Qué es un bípedo? ¿Qué es un bípedo? ¿Qué es? No, pues algo que no se puede ver, ¿no? Pero se puede oler. Que no se puede oler. No, 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 algo que no se puede ver, pero se puede oler. Ah, ok. Algo que no se puede ver, pero se puede oler. Ajá. El bípedo. Ajá. Ok. ¿Usted le ha tocado no verlo, pero sí olfatearlo? Sí. Sí. Ok. Señor Omar. ¿Es un gas? ¿Un gas? No. ¿Y que en el ámbito popular sería un pedo? ¿Puedes o bípedo? ¿Puedes? Bípedo. Bípedo, ok. O que se lo aventaron dos y se juntaron uno solo. También podría ser. ¿Pudiera ser? Ok. Señor Omar, esa es la respuesta de la dramaturga. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? Yo creo que va a tener que proceder. Ay, Dios. Pero si nos pudiera usted decir la respuesta correcta, se lo agradecería. Sí, un bípedo es un animal. Un animal se anda en dos patas. Oh, como una ave. Un animal se anda en dos patas. En dos patas. O sea, uno también como ser humano. No, animales, Omar. ¿Animales no? Señor Omar, usted nos dice qué tendremos a hacer. ¿Procedemos? Yo creo que va a tener que proceder. Vamos a tener que proceder. No, pero, 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 mira. A ver. Sí. Espérame, espérame. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que el señor a lo mejor, o sea, no me supo hacer bien la pregunta. Ah, fue por eso. Vamos con el señor Juan a la línea número dos. No, señor.